qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen promocional bueno este es el primer póster promocional de transformers rise of the beats y bueno como sabemos se estrenará el año siguiente o sea de 2023 recordemos que si va a estrenar este año sea 2022 pero como pero por motivos de pandemia por el recién por la reciente pandemia de este de kobe 19 esta película fue postergada hasta el año siguiente o sea 2023 y bueno bueno en esta imagen promocional bueno podemos ver que está el escudo de los máximas aquí presente envuelto con llamas y podemos ver que dice maximizáis precisamente a arriba de de esta de esta de esta máscara de los máximas y bueno y podemos ver que abajo de del escudo máximas podemos ver que está el logotipo de la oficial de la película transformers rise of the beats y podemos ver que dice aquí y un 20 23 que quiere decir junio 20 23 precisamente y bueno así que yo cuando esta película se estrene cuando esta película se estrene el año siguiente acá en chile voy a con todas ganas ir a ir al cine a verla y bueno bueno y eso y esa es la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao y